Infeliz, no llores ya más, no consumas tu vida de ese modo. Estoy pronta a dejarte partir. Anda, corta con el hacha de bronce unos largos maderos. Ensambla una balsa espaciosa con una tortilla que pueda conducirte a través del océano brumoso. Yo dentro cargaré con el agua manjares y vino rojizo que te sacien el gusto y el hambre te quiten. Vestidos te pondré y enviaré por detrás una brisa ligera porque llegues sin daño a tu patria, si así lo quisieren, las deidades que habitan los anchos espacios del cielo, en pensar superiores a mí y en cumplir lo pensado. Pero Ulises, el héroe paciente, quedó estremecido al oír su propuesta y le dijo en palabras aladas. Otras cosas meditas tú, diosa, que no mi regreso, pues me mandas que cruce la sima del mar espantable en trabada armadía, la sima que apenas si salvan los veloces y firmes bajeles que corren ufanos con las brisas de Zeus. No entraré sin tu gusto en la balsa, si no das tu promesa, oh divina, con gran juramento de que no has de tramar una nueva desgracia en mi daño. Tal habló, sonrióse Calipso, la diosa entre diosas. Le tomó con cariño la mano y le dijo en respuesta. Astucioso eres tú de verdad y no vano de mente, según vas meditando las cosas que dices. Testigos sean de ello la tierra y el cielo que arriba nos cubre, y la estigia y las aguas que vierte, el más grande y terrible juramento que pueden hacer las felices deidades de que no he de tramar una nueva desgracia en tu daño. Que antes bien, para ti pienso y quiero lo mismo que habría de querer para mí si en tu propia aflicción me encontrara. Mi sentir, en efecto, es conforme a justicia, y un alma de piedad, no de hierro, me alienta en el fondo del pecho. Tal diciendo, en andar presuroso la diosa entre diosas, por delante marchó, fue él detrás de las huellas divinas, y llegaron varón y deidad a la cóncava gruta. Tomó asiento él allí, sobre el mismo sillón, poco antes, ocupado por Hermes. La ninfa sirvió toda especie de manjares y vinos que gustan los hombres mortales. Se sentó frente al héroe, ella misma después. Le pusieron ambrosía delante las siervas y líquido néctar, y lanzaron sus manos, los dos, al llantar preparado. Cuando hubieron saciado el placer de comida y bebida, el silencio calipso rompió la divina entre diosas. ¡Hola, hertiada, retoño de Zeus, Ulises Mañero! ¿De verdad tienes prisa en partirte al país de tus padres y volver a tu hogar? ¡Marcha, pues, pese a todo, en buen hora! Mas, si ver en tu mente pudieses los males que antes de encontrarte en la patria te hará soportar el destino, seguirías a mi lado guardando conmigo estas casas, inmortal para siempre, por mucho que estés deseando ver de nuevo a la esposa en que piensas un día tras otro. Comparada con ella, de cierto, inferior no me hallo, ni en presencia, ni en cuerpo, que nunca mujeres mortales, en belleza ni en talla, igualarse han podido a las diosas. Contestando, a su vez, dijo Ulises, el rico en astucias, No lo lleves a mal, diosa Augusta, que yo bien conozco cuán por bajo de ti la discreta Penélope queda a la vista en belleza y en noble estatura. Mi esposa es mujer, inmortal, mientras tú ni envejeces ni mueres. Mas, con todo, yo quiero y es ansia de todos mis días el llegar a mi casa y gozar de la luz del regreso. Si algún Dios me acosare de nuevo en las olas vinosas, no sabré soportar. Sufridora es el alma que llevo en mi entraña. Mil penas y esfuerzos deje ya rostrados en la guerra y el mar. Denle colmo esos otros ahora. Así, dijo, ya el sol se ponía. Vinieron las sombras y marchando hacia el fondo los dos de la cóncava gruta, en la noche gozaron de amor uno al lado del otro.